Primera parte. Capítulo 1. El poder de la acción. He experimentado algunos otros en mi vida, pero este lo recuerdo con gran claridad. Los llaman epifanías, aunque me gusta más denominarlo momento de lucidez o de gran coherencia. Me ocurrió hace dos años. Eran aproximadamente las seis y media de la madrugada. Sentada en el suelo de la pequeña cocina, con la puerta cerrada para no despertar a mi hija ni a los vecinos, me encontraba en torno a mi decimoquinto día de cuarentena con una meditación específica cuyo objetivo es el de conectarte con tu intuición. Los detalles están grabados en mi cerebro con nitidez. Ese día me fundí en la meditación, estableciendo una potente conexión entre lo más profundo de mi ser y el todo que me rodeaba. Al terminar, algo nuevo formaba parte de mí. Lo tenía claro. Iba a emprender un nuevo rumbo. Había pasado ya un mes desde que había empezado el nuevo curso escolar y estaba agotada. Recuerdo cómo tan solo un mes y medio antes, en un retiro de yoga maravilloso, en plena naturaleza en los Pirineos, comentaba lo mucho que me gustaba mi profesión de profesora de ciencias de secundaria. ¿Qué había cambiado? Por supuesto, la que había cambiado era yo. Sin haberme dado cuenta, de un modo totalmente consciente, algo se había sembrado en mi interior ese mismo verano, conectándome con una inquietud que ya había surgido en mí anteriormente hacía 20 años. Tenía un puesto fijo e indefinido. Desempeñaba un papel importante en la educación de los alumnos en un colegio con un proyecto fantástico donde me sentía muy valorada y querida. Pero me encontraba sin energías, sin motivación, muy cansada. Combinar la formación de yoga kundalini, la de experta en kinesiología integral, ser ama de casa, madre y padre a la vez y profesora de adolescentes a tiempo completo, me tenía exhausta. Algo me sobraba. Llevaba ya varias semanas con pensamientos de dejarlo, pero ¿se trataba solo de un bache puntual? ¿Debía considerarlo detenidamente? ¿No sería una locura perder mi puesto sin tener un plan perfectamente estructurado y elaborado? Cuando los únicos ingresos que entran en tu casa son los tuyos y además tienes una hija a tu cargo, todas estas dudas carcomían mi cabeza. ¿Y si me equivoco? Por otro lado, dejar el colegio a tan solo un mes de haber empezado, siendo además tutora, era una faena para la organización de este. ¿Qué podía hacer? La falta de respuestas a todas estas preguntas me mantuvo en un estado de incertidumbre en el que, con frecuencia, el miedo me asaltaba. ¿Pero cómo iba a hacer caso omiso a eso tan potente y verdadero que había surgido en mí? Fueron unos días difíciles. Cada dos por tres lloraba por las esquinas, pero no quería dar marcha atrás. El proceso ya había empezado y tenía que ser coherente, aunando lo que pensaba, lo que sentía y lo que tenía que hacer. La decisión estaba tomada y decidí llevarla a cabo a pesar del miedo. Recuerdo la emotiva reunión que mantuve con mis queridas directoras, jefa de estudios y jefa de departamento. Estoy muy agradecida por el tremendo cariño y la variedad de alternativas que me ofrecieron para que no abandonase mi puesto. Con lágrimas en los ojos, lo transmití desde lo más profundo de mi corazón. Empezaba una nueva etapa, a lo que mi querida directora, contagiada por la emoción, me contestó. Te comprendo perfectamente. Eres un pájaro libre. No te podemos retener. Tienes que volar en libertad. Pasaron unas semanas de tremenda incertidumbre con relación al plano económico. Tenía algunos ahorros, pero estos serían suficientes solo para cubrir algunos meses. Y surgió la magia que acompaña cuando te encuentras en tu camino. En el último momento, los astros se terminaron de alinear y llegó la solución. Habiendo dado un plazo de dos meses para atar todos los cabos y acabar el primer trimestre, me puse manos a la obra y, ni corta ni perezosa, con ligereza en el alma, encontré al profesor que me sustituiría y comencé a darle forma a mi nuevo proyecto de vida. Gracias.